El siguiente espacio es presentado por Udicom, mucho más que imagen y salud. Otro gran éxito para el deporte losadeño, el gimnasio cubierto Pedro Elías Belisario Ponte fue el escenario de la final de la Copa de Oro Juvenil del Campeonato Regional de Fútbol de Salón. En el encuentro resultó ganador 5 goles por 2 los Rosales Udicom de la Parroquia La Concepción del municipio Jesús Enrique Lozada, quien mostró superioridad ante su rival deportivo Miranda de la Parroquia Caracciolo Parra Pérez de Maracaibo. El joven Johnny Salazar del equipo campeón fue seleccionado como el jugador más valioso del partido. Bueno, lo único que le vamos a pedir es un uniforme porque ya no hace falta. Yo creo que ya no lo merecemos. Eso vale, eso vale. ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! Luis Ortega, siempre pendiente de la juventud losadeña, estuvo presente en la contienda, acompañado de una nutrida barra que upó con mucho entusiasmo a sus muchachos. Gracias de nuevo al equipo Los Rosales, representado de nuevamente por nosotros, y es el municipio que nosotros queremos. Muchachos, lo volvimos a hacer. ¡Somos otra vez campeón de acá del Estado de Zulia! ¡Una vez más! ¡Felicitaciones campeones! Este espacio es presentado por Udicom, mucho más que imagen y salud.